Hola Hola a todos y todas, hoy os trae una de mío, en este caso es del libro Oasis 3 de Mireia de Noonrubia, es una autora autopublicada, tiene doscientas, a ver que os lo digan, doscientas, treinta y seis páginas, y bueno, en este caso os voy a leer la sinopsis, ya que es un poco raro y es mucho mejor que os la lea. Dice, Dice, los protagonistas embarcarán en un viaje hacia la verdad, encontrándose a sí mismos y enfrentándose a sus propias emociones, sean capaces de sobrevivir y entender la diferencia entre sus enemigos y sus aliados, está bastante bien la sinopsis, mucho mejor de lo que yo os había explicado, Pero detrás de esta sinopsis hay algo mucho más enrevesado, gente con mucho poder detrás también, y gente que quiere tenerlo todo controlado. Dice, digamos que hay varios personajes, por una parte está Amanda y Pince, que son los hermanos que se encuentran en la aldea, Amanda es una chica que a mí me ha encantado, que tiene como muchas ansias de saber, pero a la vez muy inocente, la he notado bastante cercana, Y luego por otra parte están Linan y Strega, como se llamaba, ahora no me sale el nombre, bueno, el compañero de Linan, todos sabréis quién es si lo habéis leído, Que son, digamos, dos representantes de la ley, por así decirlo, o del poder, que a mí Linan la ha encontrado odiosa, para mí ha sido lo peor, ya que en unos momentos pensabas que era de las buenas, pero es totalmente lo contrario, con lo cual no me ha gustado nada, porque digamos que es una persona falsa, y que esconde e intenta conseguir todo lo que quiere sin importarle absolutamente a los demás. No ha sido al contrario, como su compañero, que parece de principio que es durísimo, solo piensa en él, pero realmente luego podemos ir viendo como realmente no piensa tanto en él, sino que le importa de verdad más gente. A mí es un libro que pesa, no solo yo leer mucho distopía y demás de este género, me ha gustado bastante, me lo leí en nada, creo que fue, lo empecé como un viernes, creo que fue y me lo acabé un domingo por la mañana, ya que está genial y lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.